El nuevo concepto de la cumbia, la, 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 la nueva imagen De mi jazz, de mi pasión, de mi soñón, mejor canción, todo eso fuiste Pero perdiste, fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando te desperté, me dije todo es una mentira Con mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gajas de un estúpido cariño Yo me platico, basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi soñón, mejor canción, todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Te esperaste una mañana cuando te desperté Me dije todo es una mentira, fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gajas de un estúpido cariño Yo me platico, digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi soñón, mejor canción, todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Te esperaste una mañana cuando te desperté, me dije todo es una mentira, fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gajas de un estúpido cariño Yo me platico, digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi soñón, mejor canción, todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo